hola a todos y todas hoy os traigo los regalos del día de reyes en mi casa no se celebra papá noel con lo cual han sido todos reyes y bueno paso a enseñaros lo primero de todo que me he regalado ha sido un conjunto de bolsas de viaje bolso neceser y carterita y voy a empezar a enseñaros lo primero de todo ha sido este neceser con esta foto así tipo vintage tiene así su asita por aquí por detrás es sencillito es de cremallera bueno lo tengo todavía con periódicos voy a sacarlo para enseñaroslo por el interior nada por lento sencillito es así tela de buena calidad y es de esta marca hoff interior luego tengo también lo que sería la carterita de la misma marca estampado así parecido de así vintage con no con una puerta y una moto de así una cintita también es de cremallera que saca el papel y nada por dentro luego también el bolso del mismo estilo con la puerta y la moto trae este esta asa así tipo el colgador con este especial para que genial porque así no se nos engancha la cuerva era de botón pero mi madre esto es regalo de mi madre hizo que me pusieran cremallera bueno por el interior es así no trae ningún bolsillo trae también así por los lados como este remache luego también de mi madre conjunto la bolsa de viaje como ves así también tipo vintage trae el dibujo este y luego trae dos asitas con el mismo tipo que en el bolso para que no se nos enganche pero trae también una grande para colgar como veis es bastante grande no voy a abrirla porque no tiene bolsillos interiores ni nada bueno voy a seguir con los regalos de mi madre por una parte estos guantes son así sencillitos pero si ves trae tres dedos cada uno con una punta distinta y es que son especiales para cosas táctiles y venían a conjunto con esta batería para móviles marca power bank tiene buena pinta luego también una libretita que está genial aportada que dice seremos lo que seremos pero que bueno ser mujer es de la marca la volatil y nada por dentro es una libretita sencilla también me regaló un libro que es la última noche en tremore beach de michael santiago editoria círculo de lectores que dice todo parecía ir volviendo a la normalidad en la vida peter harper un músico músculo de tranquilidad e inspiración en la pacible costa del norte de irlanda pero una noche de tormenta lo cambió todo tiene muy buena pinta también me regaló otro libro que es y si quiero ser feliz que de eva fernández rodríguez editorial círculo rojo además está dedicado por la autora también me regaló dos agendas una de ellas es esta con este formato como de ciudad así muy tecnológica con gomita trae a hoja por día y genial y otra agenda que me regaló es así ya más sencilla más seria también con goma así en rojo también a hojita por día es de todo el fin de semana y bueno estos son los regalos de mi madre seguimos con los regalos bueno vamos con los regalos de mi madrina me regaló estos dos guantes geniales están hechos a mano como veis como esta cintita aquí en medio circulito son nada muy sencillos pero a la vez son muy originales son de estos que enseñas así los dedos pero son muy abrigados a la vez luego también un gorrito con pompón que yo quería me había empeñado que quería uno y me lo regaló así en negro y a la vez a conjunto con un cuello así en negro también súper calentito la verdad también un señalador de libros de live with love in your heart es así duro y muy bien y luego nos regaló a medias con mi madre que ya se quedó una pastilla de manos ven un conjunto venía así en esta cestita la pastilla os digo se la quedó mi madre y yo me he quedado con este aceite de almendras es de essence and soul trae a ver si lo veo 250 mililitros y me he quedado también con una colonia que venía así no la he abierto es de goritas no de gotitas de energía no sé muy bien la verdad no lo he abierto segundo muy original así gotitas de energía trae y bueno este y luego bueno por último aparte de dinero me regalaron estos guantes preciosos que trae como un pompón son así como muy finos a ver si soy bueno muy finos ya los veis y luego por otra parte la colonia preta porter que es mi favorita en el tamaño de 50 mililitros es que además ya me lo compraron porque se está dejando de fabricar no me digáis por qué es así este tamaño y bueno hasta aquí todos los regalos de leyes espero que os hayan gustado igual que a mí espero que le deis a me gusta a este vídeo suscribáis a mi canal y compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí gracias por ver el video